Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. La fecha es viernes junio 17, 2016, son las 6.32 minutos pm. Habla Rastafari, reportando para la Sociedad León de la Tríod de Juda. Queremos entrar a este estudio rápidamente, pero creo que sería una cosa bien que hagamos primero mencionar de Faraó, que es Faraó, 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 Faraó. Y pues no voy a decir que esto es como la interpretación reconocida, si nos basamos al entendimiento de los aprendidos de universidades, o sea, de los medios, ¿cómo se dice? Populares, pues, del conocimiento general. Pero, se puede, o sea, se puede dar, se puede respaldar con la sustancia que se encuentra en las escrituras. Eso puede apoyar con toda seguridad el clamo que vamos a hacer. Y lo decimos no para que desconfíen, pero porque es que es necesario que cada quien estudie por sí mismo. Porque nosotros hablamos de una forma en la cual utilizamos la palabra de Jehová, nuestro Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, para llegar a todo el entendimiento, eso y la ayuda del Espíritu Santo. Y, de hecho, es necesario mencionar que solamente utilizamos una Biblia Reina Valera, versión 1909, creo que es. Es, es todo. Y, de hecho, ni siquiera contiene el Apocrypha, los libros que son extras. Si son bíblicos o no, no tiene nada, no cambia nada. O sea, claro que sí, muchos de los libros son bíblicos, pero no importa porque no cambia nada. No voy a alegar o gastar mi tiempo con eso. Claro que el libro de Enoch, pero el Itíope, claro que sí es bíblico, pero no se encuentra en la Bibliería o Biblioteca, porque de ahí viene la palabra Biblia, Biblioteca, una composición de muchos libros. Así es de que, ¿qué es bíblico? O sea, ¿son inspirados por Jehová, nuestro Dios? Pues claro que sí, hay muchos que sí. El libro de jubileo, Etíope, es de Dios, claro que sí, a través de la mano del hombre. Hay muchos libros, pero la Biblia que utilizo yo en lo personal solamente son los básicos 66 libros. Mucha gente dice, no, pues hace falta, yo digo lo contrario, sobra. Y no es para decir que los otros libros no se puedan estudiar. Claro que sí, si quieren estudiarlos, hay mucho que se puede aprender. De hecho, los libros apocalípticos que revelan la verdad, de hecho, por eso mismo los han removido. Porque sí dan luz a muchas cosas, pero muy limitada. El libro de Enoch lo he escuchado mientras yo hacía mis estudios. Lo escuchaba hacia atrás cuando tocaba en la computadora. Pero no sabría qué decir, pues, porque no sabría decir si vale la pena invertir el tiempo en él o no. A mí en lo personal, pues, yo diría que no sé, porque no lo he hecho, no lo he investigado y no ocupo. Porque con los básicos 66 libros es más que suficiente, sobra. Y cualquier otra cosa no es que no haga bien, pero es que iba a ser, no iba a recibir tanto como el estudiar estos que ni siquiera puedo estudiar por completo. Entonces, pues, porque 66 libros que componen la Biblia, Sagradas Escrituras, es suficiente para mantenerme ocupado de siglo en siglo, generación por generación. Ahora, para agregar más a esto, pues, como que no, para mí no tiene sentido. Ahora, otra razón por qué no tiene sentido es porque intentaremos presentar un tipo de ejemplo para esto. O sea, aquí está un ejemplo. Se nos comentó, hermano ya, don Razzia Dionsteferri, me comentó que si podía trabajar en un tipo de animación. Animation, no sé si se dice así en el español, pero tipo de esos como caricatura, pero video, las cuales se hacen utilizando un programa de computadora. Mi respuesta, ya sabía que iba a responder desde antes que respondiera, pero mi respuesta era más basada a la explicación por qué no, por qué no quiero y por qué no lo voy a hacer. Y ahora lo voy a utilizar para expresar y dar a entender por qué y espero que sea suficiente como para que uno se ponga a pensar y vean la verdadera y grandísima, el compromiso, el grandísimo compromiso que se atiene uno. O que en el cual se, en el cual entra uno, no compromiso, o sea, no es compromiso, es en, me faltan las palabras para expresarlo, ¿cómo lo digo? O sea, quiero que entienda el público la medida, el balancear dos cosas y lo que va a venir de las dos cosas. Animación o animation, usando, utilizando un programa de computadoras como Pixar, por ejemplo, nomás es un ejemplo. Razer Dino St. Ferry me comentó que sí, que sí se podía producir pues trabajos artísticos con, de ese tipo. Para empezar, en lo personal, me encantaría, o sea, estuviera suave. Es decir, como animaciones de la vida de Jaili Selassie, así como no en caricatura, pero no en película, de computadora para los niños, todo esto. O sea, claro que sí, sería una cosa bien, bien estupenda. Pero, también sé que se requiere muchísimo tiempo, el tiempo que no tenemos que desperdiciar. Entonces, la respuesta es fácil. Si hubiera un programa en donde solo tengo que dibujar el mono y darle órdenes acerca de cómo se va a mover, pues está bien. Unas cuantas horas durante el día me la paso nomás, dibujo un mono, o sea, hago una representación de Jaili Selassie primero. Y se toma la foto, se traspasa la imagen de la foto a la computadora y le digo qué hacer a la computadora. Que se mueva para allá, que levanta los brazos, que haga eso. Pero no es así. Si fuera de esa manera tan fácil, por qué no, unas cuantas horas al día, al pasar el tiempo, se iba a acumular, o sea, series completas, incluso de la Biblia, con personajes más pasados a la verdadera imagen de los personajes bíblicos y historias de la vida real de Jaili Selassie primero y todo eso. Pero no es así. De hecho, no es decir que no presté tiempo de mí mismo para estudiarlo. Así es de que utilicé el internet para buscar en YouTube explicaciones o videos que ayudan a tipos a aprender a utilizar los programas. Pero no, hombre, mire que es tanto trabajo y requiere tanto tiempo que no vale la pena. No vale la pena para nada. Porque lo que va a salir de, supongamos que gasto un mes para hacer un pequeño clip de 5 minutos de Jaili Selassie primero. Un mes a la basura. Y un clip de 5 minutos en donde no se enseña nada. En donde no, o sea, qué tipo de fruta, de buenos frutos van a salir de este clip de 5 minutos que desperdició un mes de mi vida. No, no, no tiene sentido, pues. 5 minutos de estudiar la Biblia me pueden dar 10 horas de enseñanzas que tantos se necesitan. ¿Por qué voy a gastar mi tiempo un mes para 5 minutos y entretener a los curiosos? No, no, entonces tuve que explicar eso. Y completamente feliz, gracias a Dios de Ferri, porque pues entiende perfectamente. Le digo, prefiero, no, 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 o sea, no. Pero, prefiero, a mí también me gustaría. Pero, o sería mi trabajo y me pagaran, quién sabe, ya ni sé. Iba a decir, y me pagaran millones de dólares por hacerlo a veces. Pero, ni por un millón de dólares, un mes de mi vida vale la pena. Porque ese es torra, ese es tiempo para estudiar la Biblia. O sea, un mes sin estudiar la Biblia y un millón de dólares, mejor estudiar la Biblia. Pero, la razón que sí lo pensaría es porque, pues, si estamos en una situación donde, pues, se necesita incluso para lo más básico. Y aquí va la mentira, no es cierto. No se necesita para lo más básico. De hecho, todos los días como y como de más, aunque a veces se siente como que no hay comida, de todos modos comemos de más. Entonces, tengo hogar y si no tuviera hogar, nunca falta un árbol donde acostarse uno debajo de él y encontrar sombra. No iba a ser la cosa más cómoda, ¿verdad? Pero, pero, algo iba a solucionarse solo por sí mismo. No me hace falta, tengo internet, tengo una laptop, está a punto de, bueno, se está manteniendo con vida. Pero, tengo que tener mucho cuidado con ella, no la puedo mover. Está respaldada con, con soportes, porque si se mueve la pantalla, se, se apaga. Pero, pero la tengo y funciona perfectamente. Tengo comida, tengo aire para respirar. No hace falta nada. Así es de que vale más un mes de torra que un mes de animación o de animations de estilo Pixar por un millón de dólares. Y si piensan que estoy loco, yo conociéndome a mí mismo, estuviera loco recibir los millones de dólares. Así de sencillo, así de, así de fácil está, es la vida. Ah, y no estoy exagerando. Mejor torra, mejor la Biblia, estudiar la Biblia. Y ahora, al menos los millones de dólares me iban a dar una ilusión de que iba a estar feliz, pero, pero pues, si nomás hacerlo, nomás para entretenernos unos cinco minutos y no recibir nada de ello. ¿Qué tanto se puede enseñar con un videoclip de Haile Selassie I por unos cuantos segundos o unos cuantos minutos? No es Haile Selassie I en YouTube quien enseña. No es fotos de su majestad imperial lo que iluminan. No es documentarios de Rastafari lo que educan. Es el hombre que se le dio la boca para adorar y dar alabanza y gracias a Jehová, nuestro Dios, el Creador. Es el hombre que se le dio la habilidad de elaborar sobre las cosas que se le entregan de arriba. Un videoclip no puede ser esto. Un documentario no puede ser esto. Una película no puede ser esto. Yo me puedo sentar aquí y puedo hablar y hablar y hablar y hablar y ayudar, curar, mejorar, alimentar, edificar, enseñar y la lista puede continuar para siempre. Porque es la boca del hombre que tiene la capacidad de elaborar. Habla con tus hermanos. Explícales dónde están mal. Hazlo de cualquier forma que puedas, pero que no se pierdan. Ve, José. Trae a mis hermanos. Trae a tus hermanos que es bien y a salvo. Cuídalos, diles, explícales. Cómo dice Jehová, nuestro Dios, le dice a Abraham, le dice, bueno, está pensando en sí mismo y dice, le diré yo a Abraham la cosa que voy a hacer, la cosa que hago. Y entonces dice Jehová, nuestro Dios, dice, sí, porque yo lo conozco. Yo sé que él le va a decir estas cosas a su familia, a sus hijos, a sus siervos, a la congregación que son de su fe, a la nación, a todos. No va a parar de hablar de esto. No se va a callar la boca. Generación en generación. Y le dice, voy a ir a Sodom y a Gomorra. Voy a ir a ver si lo que es, los gritos, los llantos que se escuchan allá, voy a ir a ver si, a ver qué hacer, pues. Eso es lo que sucedió y esa es la razón por qué se le dijo a Abraham lo que iba a ocurrir. De hecho, voy a buscarlo. Y una vez que estamos aquí platicando en completa libertad, es decir, improvisando. Voy a buscar esa escritura para leerla. Entonces, a ver, es Abraham, es en el libro de Génesis. Si no estoy equivocado, debe de ser capítulo 18, el capítulo 18, vean aquí. Capítulo 18, es en el versículo, creo que es el versículo 18, pero tal vez voy a empezar en un versículo más, más atrás. Dice, y el capítulo 18 del libro de Génesis empieza con, y aparecióle Jehová en el valle de Mamre. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Luz, calor, amor, calentura, no de sexo nomás, pero de abrazar algo, dar calentura. Cuando uno abraza a su pequeño porque lo quiere mucho, es afecto, es afección, es amor, es calentura, es caliente. El día, la luz, al sol del día, o sea, al solazo, estando haciendo mucho sol, habiendo mucho calor, está Abraham sentado a la puerta con los oídos abiertos, los ojos trabajando, la nariz bien abiertos, la boca, lista para dar respuesta, o para respirar, o exhalar, es decir, respirar hacia afuera o hacia adentro. O sea, las puertas de los sentidos a través de los cuales recibe el hombre, el humano, estaban, allí estaba Abraham, esperando, siempre atento. Ahí aparecióle. ¿Por qué? Porque estaba pensando en Jehová, nuestro Dios. Estaba pensando y nomás meditando, leyendo, estudiando, solamente pensando en su amor a Jehová, nuestro Dios. Debes de estar en lo fresco, está haciendo mucho calor, me duele la cabeza, esto y el otro. En el valle de Mamre, se me hace que valle ni siquiera es la palabra adecuada, creo que significa como un árbol. Mamre, memoria, mamre. Mamre, memger, memger, memger en el amharico es como decir repi. Vamos a ver. La cosa con Mamre, y por qué quiero prestar un segundo al menos para... Ah, lo escribí mal, creo. Un segundo, creo que... Si me disculpan, un segundo. Ah, ya lo... Si lo había escribido bien. Es importante tener poquita paciencia porque... Eilon, y la razón que sé es porque mi nombre, Alon, Ilan, dice Jehová, apareció en la visión, lo vio, Ilan Mamre. O sea, porque estaba sentado, establecido firmemente sobre su trono, sobre el trono del cuerpo humano para juzgar a través de lo que escucha, lo que ve, es decir, todo en relación a su palabra, en su tienda, en el tabernáculo que habita. Es decir, su alma y el espíritu estaba listo para preparar, para recibir, incluso en lo físico, la manifestación de su creador, a la puerta, en la entrada, en Jesucristo, en lo caliente del día. Ilón, la razón que es muy importante entender que es Ilón es porque es fuerza, pero hay más, es un árbol muy robusto, muy fuerte, muy firme. Y el único árbol que es de ese tipo es el árbol de la vida, en donde él recibía sombra. No necesariamente tiene que significar que había un árbol. Aquí dice valle en el español, pero no tiene que significar valle. En realidad en el hebreo es Ilón, Eilon. Entonces, Alón, digo, en el Amhárico, y Ilón, en el hebreo. No tiene que significar necesariamente un árbol, aunque posiblemente sí había un árbol. Pero si estaba en su tienda, dudo que su tienda o su tabernáculo estuviera colocado debajo de un árbol. No, como que no concuerda eso. Entonces, Mamre significa gordura y fuerza. Bueno, con eso es suficiente. Regresando a Ilón, a Alón. Árbol fuerte, árbol de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque estaba bajo la sombra, estando el calorón en la luz del día, en lo caliente del día. De hecho, para que estoy adivinando aquí dice, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Él estaba cubierto con la sombra de Jehová. Es decir, estaba bajo el árbol de la vida. Estaba tan entrado en Torah, en sus estudios, que el calor no le hacía. Porque lo cubre, Jehová nuestro Dios. Le da sombra, le da aire para respirar. Le da fruta para comer del mismo árbol. Y donde hay un árbol, hay un pozo. Le da agua para tomar. Ahora, el árbol de la vida. Le da ahogar para los pensamientos elevados que habiten en él. Le da seguridad a los animales pequeños que no sean aprovechados de los más grandes. O sea, todo lo que puede venir de un árbol. Pero lo más importante de un árbol es que el árbol da, toma, presta y también regresa. ¿Por qué? Porque da oxígeno, pero en la noche lo toma para atrás. Pero en la noche el hombre está dormido. Por cuál razón, pues, no se siente tanto. Pero da vida y causa vivir. Vive y causa vivir, pero no hace daño. Y más importante que eso, es en el lugar del cerebro. Estaba en el cerebro estudiando, estudiando su palabra. Pero alimentado por el espíritu y el alma en el corazón. Por el deseo. No de la cosa física, pero de ver lo espiritual en lo físico. Y le apareció. Y ahora, más adelante, continúa diciendo, nos vamos a adelantar al versículo del cual hablábamos. El versículo 17, capítulo 18, libro de Génesis, el cual dice Jehová dijo, Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, le digo yo. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él, todas las gentes de la tierra. Ahora, vean aquí, lo voy a repetir otra vez porque lo leí como que no muy bien. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él, todas las gentes de la tierra. Hace la pregunta. Porque yo lo he conocido. De hecho, aquí lo dice un poco distinto. O sea, encubriré. Encubriré. Descubriré. Encubriré. Voy a cubrir a Abraham, pero voy a descubrirle lo que pienso hacer. Porque yo lo he conocido. Porque nosotros somos predestinados, conocidos desde antes que el mundo fuese. Porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová. Que caminemos con él, junto a lado a lado. No que la sombra o nuestro adversario, es decir, uno mismo, el cuerpo y sus deseos naturales. No caminar con eso, pero caminar con el espíritu de él, lado a lado. Dice, mandará a sus hijos y a su casa después de él. Que guarden el camino de Jehová, de Yahweh, haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Interesante. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra, se aumenta más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora. Y aquí le empieza a decir, pues. Y pues Abraham tiene comunicación ahí con Jehová. Pero vean como no es Jehová quien, quien, quien le va a decir. Dice, porque yo lo he conocido. Esto es Cristo Jesús, yo digo, hablando. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guardarán el camino de Jehová. Hablando en la tercera persona. Haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. De hecho veo algo más aquí porque dice, en otras palabras, él mismo se va a encargar de que suceda. Y pues Baruch Hashem. Pero me quedé con una duda porque en inglés se escucha un poco diferente. Dice. Que le va a dar instrucción. Esa es la parte que creo que en el español no lo dice. Tal vez lo ha insinuado, pero. O sea, ¿cómo va? Sí, el español no me gustó como lo dice. Y disculpen que tenga que delatar la enseñanza. Pero es que como que no entiendo. Dice. Porque yo lo he conocido. Sé que mandará, mandará. O sea, el decir mandará. Es decir que le va a dar los mandamientos a su familia, a sus hijos y a las naciones. Les va a hablar, les va a explicar. Porque pues como uno va a hacer justicia y juicio, si no sabe cómo hacerlo. Entonces se implica que Abraham va a comunicar todo lo que se le dice. Y regresando, ¿por qué estábamos diciendo todo esto? Pues porque explicaba cómo es la boca del hombre que testifica a él quien nos ha creado y sus buenas obras. Lo que el hombre puede hacer más bien. Y robarnos una semana, incluso para ser reemplazado por un millón de dólares. Pero desperdiciar una semana sin recibir su instrucción. No vale la pena. La verdad que no. Y para aquellos quienes piensan que es una locura rechazar un millón de dólares. Mejor pónganse a pensar en nuestro pecado. Pónganse a pensar en el pecado nuestro. Y pónganse a pensar en la enemistad que hay entre el hombre y la mujer. Y entre uno mismo. Ahora debes estar concentrándose o preocupándose de cómo vivir. Mejor debemos reconocer por qué es lo que estamos muriendo. Muchas veces se dice carga tu cruz diariamente. Es cierto. Pero rechazar un millón de dólares. ¿Por qué se justifica este hecho? Torá, instrucción, la Biblia, es la razón por qué se sacrificia un millón de dólares. Si tengo que morir todos los días porque la carne está en enemistad con el espíritu y el alma. Si el alma, a causa de haber crecido en una experiencia incorporada en cuerpo humano, está en enemistad con el espíritu. Y el cuerpo humano está en enemistad con el alma y el espíritu. Que el alma y el espíritu están en enemistad entre ellos mismos. Un millón de dólares. Me iban a hacer mucho daño. Un millón de dólares quizás le iban a hacer mucho daño a quien se lo regalara. Si lo rechazara. Un millón de dólares nos iba a abrir las puertas a cometer posiblemente las más grandes tonterías. Mejor así, así con poquito pan, poquita agua y mucha zorra, mucha Biblia. No ocupo saber qué tipo de problemas iban a venir con el recibir un millón de dólares. Pero quizás no sea lo más adecuado. Al menos yo no tomará la responsabilidad y espero que Jehová me dé la fuerza para tomar esa acción. Porque sí es una tentación muy grande. Porque uno puede suponer, no, pues, para el ministerio y para que la sociedad y que esto y el otro. Nomás ahí terapiando, terapia, terapia. Nomás para convencerse uno de que realmente Jehová nuestro Dios ocupa de eso. Un millón de dólares me iba a comprar mucha distracción. Si así, no teniendo nada, uno quiere hacer todo, menos estudiar la Biblia. Ahora imagínense con dinero. No, nomás, como que no. Pero allá cada quien. Ahora, ¿a dónde íbamos con todo esto? La animación, animation, estilo Pixar. Es decir, diseño gráfico, así como en película, de esos de la computadora. Pues le explicaba a Rastia Tionos de Ferri como, pues, no. La gente ahorita necesita, el pueblo necesita estudiar. Necesita ser guiados y necesitan alimentación que rinda y que sobre. Y por cuál razón esta explicación utilizo para elaborar en el hecho que 66 libros de la Biblia es suficiente. Es suficiente y basta y sobra. Y sobra diario. Y arriba de todo eso, en los 66 libros de la Biblia, se explica todo que se necesita para poder discernir cualquier dificultad con la cual somos confrontados. Cosa que un libro, un libro de la Apocrypha, es decir, de los extra, aunque sean inspirados, aunque sean bíblicos, aunque sean de Jehová nuestro Dios, no contienen la cantidad de alimentación que tiene el Torah. Así de sencillo. Y por esa razón es suficiente para mí enfocarme en la Biblia. Cosa que es muy difícil, pero sin embargo, la fruta y los frutos de los labores testifican a la realidad del testimonio que damos. Y entonces, habiendo dicho todo eso, es curioso como nunca tenemos idea de lo que estamos hablando. Y entonces viene la ayuda de arriba. Faraó. La forma en que queremos decir qué es Faraó es tipo como Dios sobre la tierra. un sistema, no importa, una casa, una casa grande, no importa si es el gobierno federal, no importa si es el sistema inmundo, no hay necesidad de decir, ah, pues es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, no me importa si es. Faraó es el adversario que está dentro de mí, que quiere hacer todo a su manera y que no quiere ser guiado por la divinidad que hay dentro de él. Este mundo contiene divinidad humana y trata la humanidad como basura. No quiero llegar a ese punto. Así es de que no me preocupo por lo que haga el gobierno estadounidense, mexicano, europeo, no me importa. Porque bastante problema tengo con hacer caso de Jehová, nuestro Dios, a través y solamente a través de Cristo Jesús, dentro de mí, como para estarme molestando de otras cosas que son más grandes y no me importan. El cambio empieza conmigo mismo. Entonces Faraó es un tipo, un sistema, no importa, un gobierno que rechaza la divinidad. Rechaza la cosa espiritual. Entonces, Faraó, 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 ¿por qué fue levantado? José, ¿a dónde iba con esto? José, José, José. Estamos entrando al Shabbat, se aproxima, en una hora o dos se va a oscurecer. ¿A dónde iba con todo esto? Sé que lo puedo conectar con el voto del Nazareo, porque el voto del Nazareo es uno que se aparta. Pero algo que aprendí es que se aparta, porque ya se estaba apartando. Y se da cuenta que es mejor que se aparte y se dedique él mismo a Jehová, nuestro Dios, porque se dio cuenta que se estaba alejando, no acercando. Entonces, lo puedo conectar con José. No sé si es lo que quiero hacer, porque me hubiera gustado conectarlo con otros temas que pensaba comunicar. ¿A dónde iba con esto de Faraó? Faraó, Faraó, Faraó. Gobierno. José. José. La liberación. La liberación de José. José es un personaje muy cerca, una representación muy cerca de Cristo Jesús. José fue abandonado por sus hermanos, lo rechazaron. José murió, aunque no físicamente, pero quizás sí, porque el rechazo de sus hermanos lo aventaron a un pozo, a un hoyo, en donde no había agua. La escritura nos da esa clarificación. Es decir, lo aventaron en un hoyo por muerto. No había manera de salir. Había oscuridad. Es decir, cayó en Sheol. Cayó en el infierno. Pero en este caso no hay fuego. Solamente en oscuridad, en el hoyo, en la profundidad del dolor. Y mientras sus hermanos comían, se alimentaban y pues contemplaban qué hacer de José. Lo odiaban. En eso van pasando unos medianitas de Miriam y lo levantan. Esto no se va a escuchar en ningún lado porque muy poca gente, de hecho no he escuchado yo nadie, que aclare esto con detalles. Porque muchos dicen que los hermanos de José lo vendieron. No es así. Muchos dicen que... Disculpen. Muchos dicen que los Ismailitas, los Ishmaelites que lo vendieron. Pues sí. Pero los que recogieron a José, de hecho lo salvaron. Y luego lo vendieron. O lo intercambiaron. A los de Ismael. A los de Ishmael. Entonces ellos lo vendieron. Para que se den una idea del proceso y las posiciones de cada quien. Mientras José estaba en la profundidad de su dolor, en la oscuridad del pozo sin agua. Atormentado quizás porque sus mismos hermanos lo han hecho por muerto. Quien sabe que va a suceder de él. De hecho, una persona que no viva por fe, que no tenga esperanza, hubiera dádose por vencido. Y jamás hubiera sido hallado. Pero, como lo he dicho anteriormente, pasaba una caravana de medianitas. Gente que intercambia substancia y cosas materiales, todo eso. Como son medianitas, lo más probable es que llevaban mucha especie de aromáticos. Midian son descendientes de Abraham a través de Keturah. Es decir, son árabes. Entonces, José debía haber estado gritando, gritando y gritando y gritando. Hasta que Jehová Nuestro Dios escuchó su voz. Y es aquí que vienen unos medianitas. Y es desierto. Imagínense, desierto. Un pozo abandonado. No tiene agua. Nadie se le va a acercar. Está haciendo un calorón. Hay mucho calor en el desierto de Egipto. Y, pues, un pozo abandonado. Nadie va a ir a gastar su tiempo a él. Entonces, José, yo sé, sin duda. Aparte que las escrituras nos dan esa substancia para respaldar nuestros clamos. Que es el punto que deseábamos hacer. José, yo no ocupo que la escritura me diga que José estaba grita y grita y grita y grita todo el día y toda la noche. ¿Cuánto tiempo duró para que lo encontrara? No importa. Pero yo sé que no perdió la esperanza. No perdió la fe. Estuvo gritando, gritando, gritando hasta que aquí algo sucedió. Una oportunidad. No significa que Jehová Nuestro Dios lo levantó y le dio todas las riquezas del mundo. No. En el principio hay oscuridad y de la oscuridad resplandece la luz. Pero la verdadera luz, no confusión. Es decir, Génesis 1.1 no pasa nada. Hay una luz, es cierto. Bueno, no. En Génesis 1.1 no hay una luz. O no sé. Deja ver. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así como el, 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 ¿cómo se dice? Así como el, el, el pozo este. La fuente sin agua. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. La profundidad del dolor. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Pero no hay aguas. Así es de que las aguas del, del, del ser quien, quien llora o sufre. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Quiero decir que en este momento no, no habla del sol. No habla de, de una luz que se ve. Porque había una oportunidad. Escuchaba tal vez, eh, eh, queja, no, quejándose quizás, eh, plática, camellos, eh, ruedas, caravana. Ey, ey, ayúdenme, ayúdenme, aquí estoy. Hasta que alguien lo escuchó a él. De las tinieblas resplandece la luz. Muy a lo lejos. Porque está, pues, a mero abajo. En el, en el hoyo. Eh, y escuchan los medianitas. No ocupo ni siquiera saber que esto sucedió para saber que sucedió. Alguien dijo, y quizás lo más probable es que fue un niño. Papá, mamá, alguien está gritando. Estás loco. Cállate, tú no sabes nada. Están, y luego de repente alguien más. Alguien con más autoridad. Oye, parece que alguien está gritando de, de, hacia esa dirección. Y seguramente nadie prestó atención, pero al menos se pusieron más a la alerta. Ahora, lo más probable, conociendo a la raza humana, es que no fue hasta que alguien dijo una cosa muy lógica. Algo, algo intelectual que causó que todos voltearan. Pero no fue lo intelectual lo que causó que todos voltearan y prestaran atención. Conociendo a la raza humana, fue el interés. La persona que dijo algo intelectual, quizás dijo, oye, es que no por allá queda la fuente esa, la cual, la cual no se ha utilizado por ciertos años. Algo por ese sentido, oye, es, no recuerdas que por allá está un pozo. No se habría caído alguien dentro. Entonces, quizás todavía nadie presta atención. Hasta el momento que alguien dice, se escucha como gritos de un tipo. No, no habrá una persona dentro del hoyo. Bueno, entonces, son medianitas, andan para acá y para allá, intercambiando material, aromáticas, o incencios, lo que puedan vender. Vamos a ver, entonces si conviene. ¿Por qué? Porque pues una persona en un hoyo, sin dueño, hay dinero, hay beneficio en él. Entonces, seguramente hasta ese punto, fueron y se fijaron, y a su sorpresa, un varón saludable, fuerte, hermoso, de la vista. Y luego lo vendieron, o lo intercambiaron a los ismaelitas. Los de Ismael lo vendieron a Egipto. Así es de que la salvación no es fácil, nomás que quede muy claro. Bueno, al extenso de que José tanto que hacía, 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 al punto que liberó a todo Egipto. ¿Y por qué liberó a todo Egipto? Porque pudo ver lo que iba a suceder al futuro. Porque Jehová, nuestro Dios, se lo mostró. Y toda esta exaltación de Faraó, es para destruirlo, para este momento. Y quizás no este momento, porque me falta mucho que hablar, y entramos al minuto 46. Y quizás no voy a llegar a ese punto. Pero, esta explicación de la destrucción de Faraó va a ser más profunda que jamás he escuchado. Se está construyendo Faraó, bueno, Faraó ya tiene su autoridad sobre la tierra. Pero, quien se está levantando es José. Se está levantando un buen hombre. Creo que después de esto, pues, se termina en el hogar de... De un capitán de la cárcel, no recuerdo. La mera verdad que no recuerdo. Pero, lo acusan de querer echarse con la mujer, cosa que fue mentira. Lo meten a la cárcel. Una persona sin esperanza, sin fe, ya se hubiera... Ni siquiera hubiera tenido la fuerza para gritar del pozo. Pero, del abismo, de la profundidad del dolor, José guardó suficiente ánimo para... Para clamar a Dios. Y Dios lo escuchó, y he aquí una caravana de medianitas. Ya estando en Egipto, lo acusan. Pero, antes de ser acusado, fue exaltado al nivel más alto de los siervos. De donde... De quien lo compró. Esto demuestra que el comportamiento, la religión, la fe de José, es la manera de vivir. ¿Por qué José fue acusado de dormirse con la dama? Ya sea por coraje, o para evitarse el ser descubierta. Es decir, la muchacha quería acostarse con José. José dijo que no. José dijo que él, su dueño, le había dado todo. De hecho, le había dado autoridad sobre todo su hogar. Cómo iba a tomar la única cosa que no era de él, su mujer. Este hecho, tan lleno de valor, pero para uno que tiene los valores correctos. Aparte de dar coraje a la mujer que quería acostarse con él. José, posiblemente, le dio miedo y era necesario acusarlo. No vaya a ser que José quiera decir lo que había sucedido. Cosa que José no hubiera hecho. Porque es mejor dejar el juicio a Jehová, nuestro Dios. Esa es otra enseñanza. ¿Por qué? Si yo soy siervo y me han dado autoridad sobre la casa de mi dueño. La mujer es hermosa, esto y lo otro, pero aparte la mujer tiene encantos. Es decir, controla al hombre. ¿Cuál hombre no cayó víctima de la mujer? Dicen los proverbios, hombre, no entregues tu fuerza a la mujer. Al menos no a la mujer corrupta. Hay una mujer que hay virtud en ella. Mis mismas hermanas y mis hermanos piensan que es una mujer justa. No. Es libertad. Es libertad para adorar a Jehová, nuestro Dios. Antes que a una mujer, antes que a un hijo, antes que a uno mismo. Esa es la mujer que debemos de obtener. Libertad. Esa es la mujer con la que el hombre debe de acostarse. Y para poder lograrlo, el hombre debe de ser mujer. ¿Cómo explicamos eso? El hombre debe de acostarse y dar la sangre de su virginidad. Y retirar orgullo y confrontar la dificultad, la humillación, la derrota, la vergüenza del ser penetrado por su Espíritu Santo a través de su palabra. El hombre debe de dar su vida para acostarse con Torah, con su instrucción. Y debe tomar la posición de la mujer para que el Espíritu lo penetre a él. Cosa que es contra la naturaleza del hombre. El mismo principio, aunque no sea físico, daña a la conciencia del hombre porque no es la naturaleza. ¿Cómo voy a dejar que me penetren a mí? Yo soy penetrador. Bueno, esto lo hace más difícil. Pero entreguen su vida de tal manera para que la puedan recibir al ser levantados. Den su sangre, entreguen el sangre, la sangre digo. El sacrificio de uno mismo a la causa que es justa. Entréguense en cuerpo como una virgen al hombre que te va a hacer completo. Que no te va a desperdiciar, no te va a dañar, no te va a desgraciar, pero te va a purificar al entrar en ti. Y la vida que se pierde derramando la sangre que es pura, regresa a la tierra que es roja, al átama. Y de esa tierra, del sacrificio de uno mismo, del átama, Jehová nuestro Dios, es fiel para formar al nuevo hombre de ese mismo sacrificio. Habiéndose entregado completamente a él. Derramando su sangre para obtener libertad en la manera de cómo servirle. Como el más grande, como la más importante causa de su existencia. Jehová nuestro Dios es fiel para resucitar a uno, incluso de la tierra roja. Con la sangre del sacrificio de uno mismo, porque de la dama, de la tierra roja, formó, Jehová nuestro Dios al hombre. Acuéstense hombres, como una mujer, como una dama, y pierdan su virginidad, recibiendo su palabra, penetrados por el Espíritu Santo, para que él no resucite. Como hombres, como hombres, capaces de reinar. Justamente. Ahora, hablábamos de cómo las virtudes, los principios de la religión de José. José no hubiera dicho nada. No hubiera hablado acerca de lo que quiso intentar la mujer, porque la mujer domina a todo hombre, que es de la carne. Samson, ya no tengo ejemplos, Salomón, David, todos, o sea, todos. Adam. Así es de que las virtudes, los principios de un Rastafari son de qué valorar. No hubiera dicho nada, porque la mujer hubiera convencido a través del sexo, a través de la belleza, a través del estar diciéndole cosas al oído del dueño, del siervo. Y hubiera, de todos modos, hubiera terminado donde terminó. La mujer es la que, la que pues se carga con esa culpa. Entonces, estando en la cárcel, descifra a través de voluntad de Juan nuestro Dios los sueños de unos tipos. Pero si se fijan, estamos viendo un patrón, una semejanza y una imagen, que se repite, se repite y se repite. Cuando les interpreta los sueños a los tipos, les dice una cosa, pero recuérdense de mí. Acuérdense de mí. Cosa que nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de lo bueno. Solamente somos juzgados por el error. Otra cosa que debemos de tener muy, tomar muy en cuenta. Podemos hacer un millón de cosas correctas, pero el día que haces un error, esa es tu reputación. La humanidad no tiene campo en su espacio de memoria para estar acordándose de todo el bien que haces. Entonces, siempre vas a ser olvidado. Y esto se empieza a conectar con Coat, con la oscuridad, con Etiopía, con las tinieblas, con el voto del Nazareo. Entonces, cuidado con eso. Pero en el tiempo de que había interés. Creo que fue Faraó quien dice, quien ocupa saber algo. Y el tipo que fue hecho salvo. Por la interpretación de, bueno, no que fue hecho salvo. De hecho, José no más interpretó el sueño. A uno le tocó muerte y a uno le tocó vida. Pero se acordó de José. Y le dice a Faraó que hay alguien que pueda descifrar su sueño. Pero no fue hasta que había interés, había ganancia a través de la carne, de lo físico, para entonces acordarse de algo que, pues, si no hubiera interés o algo que iba a ganar él, pues, qué necesidad de estarse acordando de la persona que interpretó los sueños correctamente. Entonces, se acuerdan, sacan a José, si no estoy equivocado, de la cárcel, del hoyo, de su prisión. Y esto sirve para ayudar a Egipto. Y no solamente a Egipto, pero a todo el mundo. Ahora, se acerca el minuto 58. Mejor voy a pausar. Y vamos a continuar el resto de la historia. Pues, cuando continuemos. Shalom.